de la mañana, 37 minutos, estamos en Radio Forever 92.5, hoy día lunes 12 de noviembre de 2012, para conversar con Agustín Ortiz, director del Seguro Social de Guayaquil, la situación del Seguro Social y todo lo que de alguna manera les interesa a nuestros amigos oyentes, que a propósito, Agustín, ha habido algunas consultas. Comencemos con la situación médica, algunos amigos oyentes opinan que aún las citas médicas son demoradas, que inclusive, dice un amigo oyente, que lo citaron 30 minutos antes de la hora y lo atendieron 60 minutos después de la hora. Se puede aspirar a que ya el Seguro Social tenga los estándares de calidad en esta materia o aún están en proceso. Bienvenido, buenos días. Washington, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Forever. Washington hay que ser muy reales, así como nosotros somos los primeros en comunicar todas las cosas positivas. Realmente, en el caso puntual que me pones, llegar a ese nivel de efectividad, de realmente no solo esperar 10, 15 minutos, no lo vamos a poder lograr por el momento. Por el momento. Sí, por el momento no. Obviamente hay que hacerlo, hay que llegar. Y no es por querer comparar hasta con las atenciones privadas, pero yo, por ejemplo, en algún momento que he ido a médicos privados, me toca esperar una hora, una hora y media. Lo que trabajan independientes, porque hay otras organizaciones que están prestando este servicio de seguro de salud y que justamente por la competitividad que tienen, llega el paciente 10, 15 minutos y lo atienden a la hora. Te cobran Washington. Ah, sí, es cierto, es cierto. Ahí hay una diferencia. Esto es lo que también nos decía, nos contaba Ramiro González en la cadena que muy amablemente estableció a él, que en el resto de países, no en todos, pero en la gran mayoría de países, los jubilados, para su atención médica, tienen que pagar un FIP, obviamente menor a la tarifa de una cita normal, pero son 10, 15 dólares para atenderse. Y obviamente eso hace que haya mayores ingresos, más eficiencias, se ha hecho... Entonces, lo que nosotros obviamente no cobramos ni lo vamos a cobrar. Y definitivamente estamos trabajando mucho, Washington, en ese sentido. ¿Qué se está haciendo? Porque vamos a llegar a ese servicio. ¿Qué tan rápido? Depende obviamente también de la velocidad nuestra como directivos, de los ingresos de la seguridad social y obviamente también de la efectividad de nuestras planificaciones que constantemente nosotros las estamos repensando, analizando. ¿Qué se está haciendo ahora? Por ejemplo, hay un gran esfuerzo que lo ha dicho Ramiro González a nivel central, de que se está tratando de lograr ya el famoso convenio de Corea, que se ha hablado ya más de 8 meses, para que se nos dé un crédito, un crédito que es a 3 años, tampoco es un crédito tan largo, y se puedan instalar 17 hospitales pequeños, nivel 1, nivel 2, en diferentes ciudades y provincias, ninguno en Guayas, en diferentes ciudades y provincias, para que a su vez estas provincias o los afiliados de las provincias ya no necesiten trasladarse a la provincia de Guayas o a la provincia de Pichincha. Primero obviamente porque tengan un mejor servicio. Y segundo también vamos a descongestionar nuestras redes médicas. Hemos utilizado Washington a toda la red posible de la parte privada. Creo que el 95% de las mejores clínicas, obviamente una clínica que no cumple el estándar, no la vamos a calificar, trabaja con nosotros. En la parte que todavía creemos que hay bastante espacio son los consultorios médicos privados, en donde recién vamos nosotros no más de 100 consultorios médicos privados registrados en la provincia. Podríamos llegar a 500, 600, que es lo que estamos buscando, médicos especialistas, que tengan su consultorio bien montado, que tengan la capacidad de atender nuestra gran cantidad de pacientes, para que calculen las personas que están escuchando. Un médico especialista podría estarle ingresando con toda la agenda llena, entre 8.000 y 15.000 dólares mensuales, y obviamente los pacientes los ponemos nosotros. Definitivamente es un muy buen negocio para ellos. Estamos siendo lentos, esto me hago una autocrítica a la dirección en general. Estamos siendo lentos en la acreditación, estamos presionando mucho para que la subdirección del IES de salud sea más eficiente, porque estamos registrando en seis meses a los consultorios por todos los procesos burocráticos que hay que hacer. Entonces hemos estado trabajando en eso. Actualmente a nivel país hay 700 consultorios, que son la forma de ayudarnos a atender la consulta externa, que finalmente es el 80% de la demanda del call center. Y el planteamiento que hemos hecho nosotros, Washington, que nos hemos demorado, que son las torres de consultorios propias. Ah, de acuerdo, sí. Yo esto quisiera profundizar un poquito más y en detalle, Agustín. El hospital de Guayaquil, el tema de las torres para atenciones, pero comencemos con el tema de las especialidades. Yo entiendo que muchos ecuatorianos preferieron salir del Ecuador, titulados médicos, se habla de una cantidad realmente muy importante que viajaron a Chile, en donde les han pagado muy bien. Algunos están retornando. ¿Qué intervención tiene el Seguro Social, ya que esto es una prioridad, dotar de más especialistas para atender mejor y buscar la excelencia con el Seguro Social en el Ecuador? Por ejemplo, el Seguro Social podría intervenir directamente con las universidades, o becar de pronto a médicos generalistas para que se especialicen. Algo más que de pronto tomará su tiempo, pero que a un plazo de dos años, tres años, ya podría subsanarse este tema de falta de especialistas. Como usted lo dijo, en el año 2000 a 2002, Michelle Bachelet fue ministra de salud en Chile. Y eso obviamente fue la catapulta. Ella hizo la famosa revolución sanitaria de Chile, en donde tenían el mismo problema que en Ecuador. Lo que ellos hicieron, abrieron sus plazas de trabajo, y aproximadamente se ha estimado que entre 7.000 y 11.000 médicos, en su gran mayoría especialistas ecuatorianos, se fueron a Chile. Obviamente había una propuesta de sueldos importantísima, el Ecuador estaba pasando un proceso... ¿De cuánto estamos hablando, Agustín, si ustedes han investigado? En esa época y ahora actualmente ganan entre 4.000 y 6.000 dólares. ¿4.000 a 6.000 dólares en Chile? En Chile. Recordemos que también el estilo de vida en Chile es mucho más caro. Así es. Y costoso, diríamos. Entonces nosotros lo que hemos hecho primero es mejorar de 1.600 casi a 2.600 dólares. Aparte de los 2.600, como nuestro problema principal está en provincias, es decir, la gente o los especialistas se quieren quedar solo en Pichincha o en Guayas, hay un bono, una compensación por traslado y obviamente también por habitación, que redondea los 1.000 dólares, es decir, un especialista que se quiera ir a alguna provincia, que nosotros tenemos bastante demanda y eso podría estar ganando entre 3.500 y 3.600 dólares, que es un gran sueldo. Entonces se han nivelado estas situaciones, estamos trabajando con las universidades a nivel nacional. Vamos adelante, creo que la salida de las consultas, la contratación de consultas externas nos ha ayudado mucho. Tenemos este famoso plan que lo tenemos bien avanzado, sino que se ha dado prioridad al tema de Corea para construir las torres médicas. Ya en Guayaquil teníamos planificadas 3, pero vamos a lograr por lo menos una que se contrate este año, que es al frente de la caja del seguro, que ya está el documento con todos los documentos habilitantes para que el Consejo Directivo lo analice y mandarlo a licitación urgentemente. Esto nos ayudará rápidamente a tener 300.000 citas más al año. ¿Cuál es el déficit en la provincia? Aproximadamente yo calculo que entre 600.000 y 700.000. No es que no se puedan atender Washington. La gente aspira, y es normal, pues la gente está enferma, necesita una respuesta en un día, dos días, tres días. Entonces hay ciertas especialidades que definitivamente se demoran hasta 15 o 30 días, dependiendo obviamente de la compleja. Te hablo, por ejemplo, del caso de alergólogos. Solo hay 5 en la provincia, en la seguridad social. Entonces hay mucha gente que se queja de estos especialistas. Entonces estamos tratando de buscar, y eso te digo que en la provincia del Guayaquil. Imagínate en provincias más distantes. Claro, esto es lo que justamente crea la impotencia en algunos sectores que demandan, y no tienen la oportunidad de ir a otros consultorios particulares, que demore 15 a 30 días para solucionar un problema de alergia, por ejemplo. Y es aún peor, y no vamos a hablar de ese tema, pero cuando se compara a los hospitales públicos que te dan cita a los 6 meses, 7 meses, cuando ya la persona en algunos casos dice, ya para eso mejor me muero. Pero hay otro tema. Lo que pasa a Washington, ahí también es que, y en eso somos muy críticos también todos, todos. Sí, lo que pasa es que nosotros tomamos un riesgo, todos como ecuatorianos, un riesgo importantísimo, y obviamente yo creo que es un riesgo favorable, que era poner en la Constitución que la salud sea universal, y obviamente gratuita, y también que la seguridad social sea universal. Bueno, no es que al día siguiente que se aprobara la Constitución se tenía que hacer eso, porque obviamente no hay los fondos, y aparte no hay la infraestructura. Es un Estado en el que tenemos que llegar lo más pronto posible. Yo no te sabría decir, si estamos hablando de 8, 10, 14, 15 años, pero Washington lo que se ha hecho es un esfuerzo tremendo para que la gente crea. Sino que como se va creando también la expectativa, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces el usuario ya quisiera, ¿no? Dice un amigo, el tema de los hospitales, los médicos, estaría bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las medicinas? Mire, las medicinas, yo le digo Washington porque yo soy el que pido los informes a todas las unidades médicas, en su gran mayoría, mire, del cuadro básico, hay que entender, y para que nos escuchen los ciudadanos, afiliados y jubilados, la seguridad social se maneja con un cuadro básico, que más o menos son 500 a 600 ítems, que abarcan casi el 99% de los medicamentos, y aproximadamente unos 5.000 ítems que son insumos médicos. Estamos hablando de 6.000 ítems en total. Y se van comprando según los postores que ganan en las subastas inversas, que no lo manejan el Seguro Social, sino el INCOP. Entonces, hemos tenido nosotros problemas estructurales complejos, en donde ciertos médicos siguen recomendando la marca que ellos consideran que hay que recomendar, pero es la marca que no ganó el concurso. Y en esta pelea nos hemos pasado cuatro años. Se ha disminuido mucho. Sí ha habido momentos en donde se han encontrado desabastecimientos. Por ejemplo, como les decía, yo pido el informe mensual, y el Hospital Todoromo de Donado tiene el 88% de su stock. Es decir, que falta el 12%. El Hospital Sur Valdivia está por el 92%. El Hospital del Día está por el 84%. Y normalmente van trabajando en que se abastezcan según las necesidades. Abrimos un servicio que me parece que es extraordinario, que es el servicio de atención a los hijos de los afiliados, que ya creo que estamos cercanos al millón de hijos atendidos en menos de año y medio. Y eso nos abre, obviamente, una nueva cantidad de medicamentos que se van a necesitar. Entonces, tenemos que ir reprogramando. La otra posición es que ciertos médicos, y eso tuvimos una reunión con todas las clínicas privadas, con el economista González la semana pasada, y nos hablaban ciertos médicos, porque nosotros tenemos un problema puntual con las clínicas privadas, que hacen exactamente lo mismo que les dije. Dan la medicina que ellos consideran que podría ser la mejor. Y nosotros no queremos... Pero que para esto, perdona Agustín, ya la actualidad existe en sistemas informáticos. Primero, para el asunto del punto reorden, inventarios, proyecciones de demanda, etc. Y los médicos ven allí cuál es la medicina que está dispuesta. El pademecum está muy bien, pero... Lo siguen haciendo, cogen un papelito que no es el recetario oficial, que obviamente está numerado, y en ese papelito se lo dan al paciente y dicen, esto no hay compre. Entonces tenemos este problema, y cada vez que nos enteramos que hay un médico que está haciendo esto, obviamente lo sancionamos. Pero te digo que ese es uno de los casos. El otro es el que estamos con desabastecimiento de 10, 12% a veces. Y eso sí es responsabilidad de nuestros directores de nuestras unidades, que tienen que tener obviamente un nivel de abastecimiento del 95 al 98%. Comentábamos también, y esas son cosas que tenemos que solucionar nosotros, aunque no son nuestra responsabilidad, en el proceso de compra y adquisición de medicamentos y fármacos e insumos, 70 ítems se quedaron desiertos. 70, estamos hablando que 70... O sea, no hay proveedores. No hubieron proveedores. Entonces, no hubieron o se descalificaron. La licitación, claro, ¿fue hecha en Ecuador exclusivamente o con participación de laboratorios extranjeros? Fue hecha en Ecuador, pero ya se está ampliando la posibilidad de importación. Y entonces, estos 70 medicamentos que lo realizó la subasta, el INCOP, nosotros ya habíamos realizado hace 3 años y nos fue muy bien. Ya. Recién se fueron a la subasta, ya se están adjudicando, ahora sí. Entonces, esos 70 cuadra con el 12 o 14% que yo le decía de ese abastecimiento. Ya se está solucionando. Insisto, son procesos nuevos que el país ha entrado. La subasta inversa realmente ha generado un gran ahorro. Hay en este momento centrales de compra de grandes supermercados los que compran cantidad, miles de productos y muy raro producto de alta demanda que falte. Entonces, inclusive ellos, aunque yo no estoy de acuerdo con la centralización, están centralizados. Entonces, sí hay formas. Me imagino que ustedes en esa curva de aprendizaje están subiendo. Por supuesto. Y en algún momento van a solucionar el tema. En la subasta que manejamos nosotros, que fue de 400 millones de dólares de la adquisición, el país se ahorró como 160 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasaba en Washington? Yo no tuve ningún problema en decir las cosas puntuales. Lo que pasaba es que Juanito o Zutanito se hacía el negocio ahí con los medicamentos. Y por eso que acá invitamos a Agustín Ortiz, ¿no? Porque está empeñado en esta misión y justamente escucha también a los que más importa, que son los afiliados. Washington, y uno ha tomado riesgos personales, pero para eso están estos cargos. Yo he hecho, no una, tres denuncias en la fiscalía del robo de medicamentos que pasan en los hospitales. Entonces, hasta ahora, pero yo ya no me puedo poner de policía, pues si ya me pongo de policía ya, o de detective. Bueno, pero tenés que hablar con la CJ, pues ahí Agustín. Entonces, en eso, 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 con una carpeta verde, de pronto te atiende, ¿no? Esos robos de medicamentos cubrieron que sí se pudieron comprobar en otros hospitales del IES, especialmente en Manaví, que eso fue un caso de conocimiento público. También, pues, disminuyen la cantidad de medicamentos en el momento de que el afiliado o el jubilado necesitan. Bien, Agustín, para pasar a otro tema muy importante, sin embargo, leo lo que dice el amigo oyente, dice, buenos días, mis amigos forever, quiero saber si el IES tiene flebólogo, porque yo estoy solicitando uno desde hace meses y no hay, y si faltan medicamentos para el área de dermatología. Flebólogo, yo principalmente, o sea, perdón, yo reconozco que no conozco cuál es esa especialidad. En arterias, en venas y arterias. A ver, creo que no, no estoy muy seguro, me hicieron una pregunta de examen en este momento, pero en todo caso, si usted me da los datos, Washington, si no tenemos, déjeme ver cómo le conseguimos una alternativa. Flebólogo. Una alternativa. Porque hay atenciones externas al Seguro Social, Agustín. Claro, es que cuando tú no puedes dar el servicio, tú lo puedes, obviamente, reenviar a una clínica. Ahora hay que verlo si en la clínica también hay el especialista. Yo no lo he escuchado, pero en todo caso, no quiero cerrarme a la oportunidad de revisarle el caso a la persona que llamó para ver si hay encuentro. No, es que nos envía entonces otro mensaje diciendo si conoce algún especialista en alguna u otra organización médica, de tal manera que de una vez le podamos entregar aquí a Agustín nos da la información y si nosotros encontramos cómo solucionarle, le vamos a ayudar. Ya. Otro amigo dice, la curva de aprendizaje la entiendo, pero la curva de mi vida sigue... Bueno, esto es un comentario nada más para pasar a otro tema, ¿no? Sigue bajando y me muero. Bueno, quizás lo dice un poquito con ironía. Agustín, el tema de jubilados... A ver, vamos adelante, entonces le contesta. Porque el afiliado tiene todo su derecho a escribirlo, pero realmente no está conociendo mucho lo que hemos hecho. Primero, cuando nosotros llegamos había aproximadamente un millón de atenciones en la provincia, en la parte médica por año. Nosotros estamos en tres millones de atenciones en este momento. Segundo, para ponerle un ejemplo, por ejemplo, una operación de cadera tenía una lista de espera de cuatro años. Cuando llegamos nosotros. ¿Cuatro años? Ahora es de 15 días a 20 días. Tercero, el señor, para mí creo que no ha utilizado el Seguro Social. Cuando viene... Y no porque lo critique, yo soy... No, estás respondiendo. No, no me escucho, sino que sí me gusta que la gente entienda el esfuerzo que se hace. Porque criticar es muy fácil. Pero venir acá a poner, y a poner obviamente el contingente de uno personalmente para sacar las cosas que no han funcionado, no es fácil. Entonces, mucha gente también criticó el tema del call center, que yo también lo critico. Pero no nos acordamos que hace tres años nuestros viejitos, nuestros adultos mayores hacían fila a las dos de la mañana con la lluvia. Y obviamente eso es lo que la gente estaba acostumbrada. A mí lo que me interesa es que como proyecto de vida, de mi vida, he dado mucho a las personas ayudándolos a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Entonces, para mí eso ya he cumplido mi etapa en donde estoy sirviendo la sociedad. Ojalá podamos hacer mucho más y estoy seguro que podemos hacer mucho más. Agustín, es cierto. Yo doy testimonio de esto porque además atiendes hasta en el Twitter. A mí me extrañó ver que respondes este tipo de inquietudes. Lo que pasa es que si hay un problema de salud, uno tiene que dejar la agenda a un lado. La salud está primero y atiendo a quien sea. Dice acá el otro amigo oyente, dice, es el doctor que se encarga del tema de las varices, el flebólogo. Así que ya me instruí en esto. Vamos a revisarlo, ojalá le podamos encontrar. Yo no he escuchado que tengamos, pero vamos a revisarle para ver si le encontramos una salida. Agustín Ortiz, director del Seguro Social de Guayaquil. Hospital Guayaquil, ya hemos conversado, las torres de atención, la infraestructura, medicina. Jubilados. Hay una inquietud. Los jubilados que hoy tienen, por ejemplo, una pensión pequeña, porque se jubilaron de manera especial anticipadamente a la edad. Sus aportaciones estaban completas. Que me parece que fue un error histórico. Algunos, inclusive, se jubilaron cuando aportaban en Sucres. Y cuando hubo la dolarización, les pulverizaron dividiéndole para cinco. Así es. ¿Cómo pueden hacer esos jubilados que hoy ganan tan poco? Primero, se ha ayudado bastante Washington. En el momento que, disculpen que pongan la comparación desde que llegamos, pero es que hay que compararlo con alguien. No, no, tienes que hacerlo, claro. Las pensiones mínimas las encontramos, de estos casos que tú dices, primero quiero explicar qué es lo que pasaba. Ahí había jubilaciones especiales, en donde se permitía jubilarse antes del tiempo definido. Porque, ¿cómo hace uno? Como uno programa, obviamente, la caja de pensiones, que es la caja que financia al Seguro Social en sus pensiones. Uno tiene que aportar durante 40 años. Por eso, en los otros países ya no son 40 años, son 50, 55, 45 años de aportaciones. Y con las jubilaciones especiales, la gente se jubilaba a los 15, 20, 25 años. Y no significa que se jubilaba con la misma posibilidad económica que jubilarte a los 40 años. Era proporcional. 40 años de aportación. De aportaciones, exactamente. Entonces, hubo una gran cantidad de personas que tenían una pensión de 32 dólares en el año 2007. Estas personas de 32 dólares, la directiva del IEF y el Gobierno Nacional regularizó para que mejoren. Y ahorita están en promedio de 132 a 160 dólares, que siguen siendo bajos. Pero hay que entender, obviamente, también que, y esto es muy duro lo que voy a decir. También, las pensiones tienen relación a los aportes. Es decir, si usted de Washington gana 2.000 dólares y aporta sobre 2.000 dólares, usted va a tener nuestro techo, que va a ser 1.600 dólares de jubilación. Y tenemos al compañero, o tenemos al compañero que había aportado en esa época, por ejemplo, 20 o 25 dólares. Uno no puede esperar, pues, jubilarse con 200, 300 dólares. Eso también va en relación a lo que uno ha aportado. O sea, les digo, es muy duro lo que estoy diciendo. Es muy duro. Pero es real, para después de un tiempo tener una mejora. Por ejemplo, le digo puntualmente, ese caso exacto no es el de mi padre, pero mi padre tiene 50 años aportando. Entonces, lo que yo digo es, la gente también, obviamente, cada uno planifica su vida, pero debe tratar de ser productivo la mayor cantidad del tiempo. Ahora, si yo pudiera jubilarme y tuviera el tiempo completo a los 40 años, yo a los 60 años me jubilo y voy a disfrutar de la vida. Ahora, pero, se viene Washington, se viene Washington, una reforma de la seguridad social integral, no una reforma a la ley del seguro social, sino a la ley de la seguridad social, que va a ser muy importante. Y espero y aspiro que, sea cual sea el panorama de la Asamblea en el año 2013, esperamos que ahí sí todos los ecuatorianos nos unamos para sacar la ley de seguridad social que aspira y necesita al país de 20, 30. Si es para el bien común, Agustín, es racional lo que se propone. Yo te aseguro que el 99,99% de ecuatorianos va a apoyar esa ley. Los ecuatorianos sí, pero ojalá que el 99.99% de los asambleistas la pueda, porque hay mucha gente que simplemente va a hacer política o politiquería, y realmente ahí sí, todos los ecuatorianos, les pido, leamos la ley cuando se la haga pública, y todos debemos hacer fuerza, si creemos que estamos de acuerdo, porque esa ley de seguridad social va a recobrar derechos de muchísima. Entonces, Agustín, si alguien hoy día sigue trabajando, o de alguna manera también ya es jubilado y tiene todavía, como tú dices, su vida útil, todavía mucho por dar, ¿verdad? ¿Se puede volver a afiliar? ¿Aporta cinco años, entiendo que es? ¿O cuánto tiempo para volverse a jubilar? Si uno en cualquier estado, supongamos que está jubilado, y necesita o desea nuevamente trabajar, puede trabajar, simplemente se le quita el estatus de jubilado, ya no va a recibir la jubilación, hasta que termine sus tres, cuatro, cinco o diez años que quede trabajar, porque supongamos que tenga 62 años, se había jubilado, pero le salió una gran oportunidad de trabajo. Puede simplemente volver a ser un afiliado activo. ¿Qué se hace en el cálculo de la jubilación? Se toman los mejores cinco años de la producción de la vida del ser humano, es decir, durante cuarenta años esa persona aportó, 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 pero tuvo cinco años geniales o grandiosos en su producción, en donde ganó dos mil, tres mil, cuatro mil dólares. Y hoy día en dólares. Y hoy en dólares, exactamente. Esos cinco años, esos cinco más años, son los que se toman para el promedio de su jubilación, que es lo que se ha calculado con la expectativa de vida, que los hombres tienen una expectativa de vida en el Ecuador de setenta y cinco años y las mujeres de setenta y ocho, y la jubilación es a los sesenta, que esta persona que produjo o aportó cuarenta años al seguro social, tenga por lo menos quince años, y en el caso de las mujeres dieciocho años, de dedicarse a retirarse de la vida y a vivir la vida con sus, con sus nietos, con sus hijos. Que sea realmente la jubilación como corresponde, el yudileo, de donde viene, la alegría. No quiero generar una expectativa que simplemente está en propuesta, he escuchado que entre la ley de seguridad social, muy probablemente se va a elevar el techo de la jubilación, que es eso, actualmente hay mil seiscientos cincuenta dólares, que es el techo de la jubilación, es decir, usted Washington aporta tres mil dólares, pero realmente lo máximo que podría llegar es a mil seiscientos. Mil seiscientos, es el techo. Se está analizando poner una cantidad X de sueldos mínimos, por ejemplo, diez sueldos mínimos para que suba el techo, ocho sueldos mínimos, se están haciendo los cálculos, que le va a permitir a ese gran grupo de gente, que aporta bastante, a tener una jubilación un poco más importante, para que, primero, no nos escondan realmente cuánto la gente gana. Cuánto gana, claro. Sí, porque eso nos está pasando. Y segundo, hay un poco más de equilibrio. Y obviamente eso va a mejorar un poco las jubilaciones en general. Sí, interesante, porque si alguien gana en este momento diez mil dólares, dice, ¿para qué yo voy a aportar sobre diez mil si me van a pagar solo mil seiscientos cuando me subisle? Es un techo. Otra de las expectativas que espero que esté en la ley es lo que ya el presidente ha ofrecido varias veces, que realmente creo que se reivindicaría los derechos de muchas mujeres, que es la afiliación de las amas de casa. Para concluir, Agustín, agradecerte, y siempre vamos a estar pendientes, nuestros amigos oyentes van a estar atentos en las siguientes entrevistas que te vamos a plantear. Hoy, en la campaña electoral, estás en Avanza, apoyas a Rodrigo González, Rodrigo González, Avanza, a Ramiro, perdón, Ramiro González, apoya, Avanza, a Alianza País, a Rafael Correa. Pero en el personal, Agustín Ortiz, ¿seguirá sirviendo a través del Seguro Social o ha pensado lanzarse alguna candidatura? Gracias por la pregunta. Yo soy político, siempre lo he dicho, me formé... De izquierda democrática, socialdemócrata. Soy un socialdemócrata convencido, soy una persona ubicada en la centro izquierda. Era muy difícil comunicarle a los guayaquileños y guayacenses lo importante que era ser de centro izquierda. Rafael Correa lo pudo hacer, la gente pobre, humilde, entendió que la centro izquierda está cerca de ellos. Y nosotros estamos colaborando con el gobierno del presidente Correa. Ahora, personalmente, dentro de Avanza o fuera de Avanza, yo creo que el presidente Correa ha sido el mejor presidente de los últimos 20 años. Personalmente y dentro de Avanza lo vamos a apoyar. Avanza es un partido político, es el único partido político nuevo que se ha constituido. El líder es Ramiro González. Somos socialdemócratas a nivel nacional y tenemos la decisión firme de apoyar a la reelección del presidente Correa. Estamos sacando nuestros candidatos asamblistas a nivel de toda la provincia. Y personalmente, yo hace ocho meses lo dije en diferentes medios de comunicación, que me comprometí con la sociedad guayaquileña, guayacense y ecuatoriana, con los afiliados, que los metimos en esta aventura del seguro social. Y tenemos que avanzarlo. Obviamente, tenemos que dejar el seguro social en un mejor estado de lo que tenemos. Entonces, he dejado mis aspiraciones personales. Y mientras, obviamente, me ratifiquen el cargo, porque esto puede ser que al día siguiente te digan, bueno, muchas gracias, señor. Claro, si gana otro presidente, otro candidato presidencial, de pronto. Y ojalá que reconozcan, es el antecedente, la gestión, los resultados, Agustín. Porque el seguro social, si bien es cierto, hoy te pregunté una parte política, debería ser, como nosotros decimos acá, apolítico, apolítico, o debería ser por el Ecuador, ¿no? El partido político más importante debería ser el Ecuador. Sí, lo que pasa es que antes en Washington había un debate bastante complejo. Si el seguro social se debería privatizar o no. Entonces, ese debate ya deberíamos dejarlo un poco archivado. No, con lo que ahora está sucediendo, yo creo que sí, dejar archivado. Pero, ¿qué pasaba? Había momentos en que el seguro social, mucha gente decía, ojalá que se desaparezca, porque no me atiende, porque... Yo le digo con mi experiencia, yo en marzo cumplo tres años de director provincial y Ramiro llegará el próximo año, por junio, a cinco años de presidente del consejo directivo. Mire, para cualquier gobierno, quiero dejarles este mensaje, para cualquier gobierno o para cualquier institución pública, se necesita estabilidad de los directivos. Se necesita escoger bien a los directivos, o sea, no solamente por fines políticos, bueno, si me cumplió o no me cumplió. Se necesita gente profesional que sí sea política, se necesita gente política, pero con capacitación técnica. Administrativo, ¿no? Si se le entrega estabilidad a los funcionarios honestos, transparentes, tengan la seguridad que no solamente el seguro social, van a tener muchas... Sí, para que no vuelva a haber ese de tumbo en tumbo, ¿no? Que cada gobierno pensaba diferente. El promedio de los presidentes del directorio del seguro social era de siete meses. Siete meses, increíble. Oiga, yo me demoré para sacar el ISO 9000 en atención a filiales jubilados un año y medio. Un año y medio, claro. Y para planificar, muchas veces, dos, tres meses. Comenzó a planificarse, vino otro y cambió. Bueno, Agustín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué pena, siempre el tiempo es muy corto, pero nuestros amigos oyentes, espero que hayan tomado nota de lo que has respondido. Y si hay alguna inquietud, ya tendremos oportunidad en el futuro. Washington, muchísimas gracias a usted y muchas gracias a la gente que siempre nos escucha. Y cierro diciendo lo mismo, tengan fe de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo por ustedes. Y vamos a seguir dándoles muy buenas noticias en el seguro social. Es un trabajo muy duro. Y que sigan demandando más y más camino a la excelencia. Que nos sigan criticando, porque eso es importante, porque nos hacen a nosotros entender las cosas que todavía no están funcionando bien. Muchas gracias. Muy bien, Agustín, te felicito y vamos al corte comercial.